El arte y los espectáculos con informaciones frescas nos presenta Inmaculada Cruz Hierro. Buenas tardes, Inmaculada. Hola Rausani, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y figuras de la televisión, la música, el teatro y el cine han sido propuestas para optar este año al gran soberano. ¡Gillo Zarante! Como cada año, una gran cantidad de nombres, de figuras de la televisión, la música, el teatro y el cine salen a flote para hacer propuestas para el gran soberano. Máximo galardón que entrega la Asociación de Cronistas de Arte en los premios soberano. Cuco Való y Sergio Vargas serían este año los artistas más potables dentro del ritmo del merengue. En la salsa se destaca José Alberto el Canario, quien fuera nominado al Grammy Awards y quien festejara sus 40 años de carrera artística. En el ritmo de la bachata, sus exponentes tradicionales no han logrado ser ponderados, aunque el grupo Aventura y Juan Luis Guerra lo ganaron en años anteriores. Ángela Carrasco, baladista que se destacó en los años 70 y 80 y se convirtió en una gran artista internacional, también entiende ser merecedora del reconocimiento. En la televisión se destacan los nombres de Jochi Santos y Jack Natavares. También el teatro dominicano tiene a dos grandes figuras merecedoras del premio, como son el dramaturgo Franklin Domínguez y la primera actriz María Castillo. Mientras que la actriz dominicana radicada en Estados Unidos, Zoe Saldaña, tiene méritos acumulados para ser reconocida. En tanto que Antoni Ríos no ha aceptado ni la invitación ni ser reconocido por Acro Arte. Y otra vez, Telemicro Canal 5 estará transmitiendo la premiación que organiza la Asociación de Cronistas de Arte y la Cervecería Nacional Dominicana. Es todo lo que tenemos. Pasamos contigo, Rosani. Gracias por esas informaciones, Inmaculada. Buenas tardes para ti. Continuamos con otras noticias. La noticia es que decenas de dominicanos se trasladan al Capitolio en Washington para ser testigos de la juramentación de Adriano Espaillat como congresista federal que se convierte en el primer dominicano en llegar hasta allí. Manuel Ruiz con el reporte. Adelante, Manuel. Adelante. Saludos. Muy buenas tardes. En el día de hoy continuamos dándole seguimiento a todo al algarabí, el entusiasmo de dominicanos, de hispanos que se trasladaron desde Nueva York hasta el Capitolio en Washington. Y esto es para celebrar con júbilo el que el dominicano Adriano Espaillat, bueno, pues se haya convertido ya en congresista de esta nación. Este es el auditorio donde precisamente fue juramentado Adriano Espaillat. Y ustedes pueden ver cómo está la bandera dominicana. Ustedes pueden ver cómo salió la guira, la tambora, la gente disfrutando la plenitud. Es la primera vez que estos instrumentos llegan a este auditorio. Estamos aquí celebrando la argumentación nuestra para el Congreso de los Estados Unidos. Es una nueva etapa, un nuevo capítulo para el Distrito 13, que como yo dije en el discurso, es un distrito muy diverso, con grandes expectativas de sus representantes. Yo espero ser los representantes de todos. Un luchador, una persona de integridad. Y para nosotros es un honor estar aquí hoy en este proceso histórico. Sober a Adriano llegar a este puesto es un honor y un logro para la comunidad entera y para todos los inmigrantes que llegan aquí con sueños. Logramos tener al primer congresista, cosa que beneficiará no solamente a los dominicanos de la diáspora. La gente ha expresado que tiene confianza, la gente ha expresado su entusiasmo y sobre todo tiene esperanza de que Adriano Espaillat va a trabajar en favor de su distrito, que es el 13, y está integrado por afroamericanos, por hispanos, por dominicanos, también por africanos, para proyectar y consolidar su presencia en este distrito 13. Se está transmitiendo directamente desde el auditorium de acá del Congreso de los Estados Unidos, Manu Ruiz. Ahora nuevamente paso contigo al set de noticias. Gracias Manuel por informaciones positivas. Seguimos con las informaciones. El presidente electo de Haití, Jovenel Moïse, dijo que al ser seleccionado para el cargo, los haitianos han preferido el camino del desarrollo y de la paz. Es un día para que todos estemos unidos, agregó. El candidato por el partido haitiano Tecalé prometió trabajar por el progreso de este país luego de ser ratificado como el presidente electo por el tribunal electoral con el 55% de las votaciones. Quiero agradecer a todos los que votaron por Haití y por mí, manifestó. Llamó a los demás candidatos presidenciales que participaron en los comicios del 20 de noviembre pasado a que colaboren con su administración durante los próximos cinco años. Cambiando de tema, la Fiscalía del Distrito Nacional continúa interrogando a Brian Félix Paulino con relación a su participación en la banda del abatido John Percy Balmatos, implicada en varios asaltos a entidades bancarias. El joven de 24 años fue interrogado primero en la sede de la policía y luego trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Paulino fue llevado ante la Fiscalía del Distrito, Jenny Berenice Reynoso, en medio de fuertes medidas de seguridad. El implicado, con la banda de Percy Balmatos, fue arrestado la noche de este martes en el sector de La Guayiga, en el municipio de Pedro Brán, tras un extenso dispositivo de búsqueda en barrios de Distrito Nacional y algunas provincias. Y en términos de salud, el Ministerio de Salud Pública investiga las causas de una intoxicación sufrida por empleados en un establecimiento bancario ubicado en una plaza comercial en el municipio de Boca Chica. Informó que empleados de un banco se intoxicaron a su retorno a las labores este lunes por posible efecto de inhalación de sustancias químicas rociadas en la plaza hipermercado Olé. El establecimiento habría sido fumigado y cerrado el pasado 31 de diciembre. Seguimos con las noticias. La Superintendencia de Electricidad ordenó a las empresas de distribución acreditar más de 3 millones de pesos a 626 clientes. A la empresa distribuidora de electricidad del sur, Ede Sur, se le ordenó acreditar 322.030 pesos a favor de 227 usuarios en San Cristóbal, en Asua, en San Juan, en Barahona, Baní, en Ocoa y también en Elías Piña. Mientras que a la empresa distribuidora de electricidad del norte, Ede Norte, se le ordenó acreditar 2.081.718 pesos a usuarios de Santiago. En San Francisco, Valverde, también en La Vega, en Puerto Plata, Moca, Nagua, en Las Terrenas, en Bonao y en Salcedo. Asimismo, en Cotuí, Montecristi, Dajabón y en Samaná. A la empresa distribuidora de electricidad del este, se le ordenó acreditar 1.364.500 pesos a favor de 154 usuarios en San Pedro de Macorís, en La Romana e Higüey. Un resumen de las informaciones deportivas a continuación. Las águilas cibaeñas se extendieron a cinco en su racha de victorias consecutivas en el todos contra todos. Y anoche arruinaron el debut de varios estelares de los gigantes del Cibao, superando los siete carreras por cinco. Alfredo Marte y Ronnie Rodríguez se combinaron para batear de 9-6 con dos producidas. Y el veterano Héctor Luna llevó al plato dos rayas para ser los principales en la ofensiva amarilla. En la capital, Ronnie Paulino disparó un dramático cuadrangular en la novena entrada para conducir a los leones del escogido a un triunfo dos carreras por cero sobre los tigres del Licei. El tablazo de Paulino sucedió luego de un costoso error de Yamaico Navarro, que prolongó la entrada y sentenció a los azules minutos después. Luego de la jornada, la tabla de posiciones mantiene a las águilas cibaeñas en el primer lugar, ahora con marca de cinco ganados y un perdido, seguido de tigres y leones, ambos con dos y tres, y los gigantes del cibao en el último puesto con uno ganado y tres perdidos. Para esta noche, los leones y tigres se ven las caras nuevamente, teniendo a los azules como dueños de la casa, mientras que los gigantes visitan a las águilas en el parque cibao. Car Towns Cruz completó su doble doble número 25 de la temporada, pero no pudo evitar la derrota de Minnesota, 93-91 a manos de Filadelfia. Towns finalizó la noche con 23 puntos y 15 rebotes. Al Horford marcó 21 puntos en la victoria de los Celtics de Boston, 115-104 ante los Jazz de Utah. En el encuentro, Isaiah Thomas montó un espectáculo, anotando 29 puntos y repartiendo 15 asistencias. Orlando Antigua fue despedido como dirigente de la Universidad del Sur de Florida. El extrotamundos llegó al equipo en marzo del 2014 con un pacto de cinco temporadas, a razón de 900 mil dólares al año. Su récord fue de 23 triunfos y 55 derrotas en dos temporadas y media, ligado a una investigación sobre posible alteración académica que ya le costó el puesto al asistente Oliver, su hermano. Por último, el dominicano Luisito Pie ganó el premio Revelación Olímpica de América 2016, mientras que su compatriota Miguel Camacho se llevó la distinción en el renglón Mejor Entrenador Masculino del Continente en el marco de la presentación de los más destacados en la especialidad de Taekwondo que cada año realiza el portal www.taekwondo.com Juan Carlos Santana, Noticias Telemicro. Gracias a Juan Carlos por el resumen de las informaciones deportivas. Continuamos con otras noticias. Y es que Estados Unidos repatrió este martes el primer grupo de 45 dominicanos de este nuevo año 2017 que cumplieron condenas en diferentes cárceles estadounidenses acusados de narcotráfico, homicidios y otros delitos. Los repatriados llegaron al país en un avión matrícula estadounidense a la una de la tarde por el aeropuerto Las Américas. Llegaron al país escoltados en el avión por agentes de servicio de inmigración y control de aduanas. Asimismo, los ex reos cumplieron condenas en diferentes cárceles de Estados Unidos acusados de tráfico de drogas, crímenes, fraude, exaltos, falsificación de escritura y otros delitos. Fueron recibidos por empleados de la Dirección General de Migración, miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC. Hasta aquí la presente emisión informativa estuvo con ustedes Rosani Zapata. Como siempre, gracias por la atención en nombre de todo el equipo que lo hace posible.